Antes del amanecer, cuando las calles parecen papel Miro tus ojos y puedo entender que lo importante está bajo la piel Ya terminé de buscar, ya he encontrado por fin mi lugar Me siento vivo, todo mi mundo se mueve si giras conmigo Tú mi paisaje perfecto, mi mar y preferido Esto no es suerte, es el destino Es solo el punto y final de todos mis caminos